Este es el video de las soluciones para los ejercicios de autómatas de pila. Me disculpo por los sonidos de la casa, espero que no sean molestos. El primer automata que nos piden, nos lo piden sobre el alfabeto A-B y nos lo piden para este lenguaje que es el lenguaje de los palíndromes. ¿Se acuerdan? Este lo habíamos visto para gramáticas libres de contexto, habíamos visto su solución y consistía en hacer reglas que hicieran un sándwich de A's y B's dependiendo de lo que se requiriera y al final se cerraba con un epsilon o se cerraba con un par de A's o con un par de B's. Ahora en esta ocasión lo que nos piden es hacer el automata de pila. Entonces hay un par de cosas que tenemos que responder primero. uno es si hay un orden, en este caso sí, viene primero la primera parte o mitad y la sigue, la sigue exactamente, exactamente la misma, pero en reversa. Entonces sí hay un orden y eso es importante para nuestros estados. El segundo punto a preguntarse es si además del orden se trata de una cadena que está equilibrada y está equilibrada. La respuesta es también sí, necesito el mismo número de letras en la primera parte y el mismo número de letras en la segunda parte, nada más que en este lado de reversa. Entonces si vemos unos ejemplos de cadenas serían AA, otro sería uno más interesante, ABBBBA, entonces aquí vemos que está a la mitad. Si dan cuenta en este último, es muy importante, obviamente mientras estaba escribiéndola es muy difícil saber cuándo ya definí la mitad para que se repita. Entonces eso también va a ser difícil para nuestro automata y lo va a tener que estar adivinando, tratar de adivinar, ¿ya estoy a la mitad o no estoy a la mitad? Entonces vamos a proceder a la solución. Lo importante aquí es que por cada A que ponga en un lado, tengo que pagarla en otro lado. Entonces es la estrategia que tengo que seguir. Entonces voy a comenzar con un estado inicial, Q0, y un estado, este, bueno, ahorita nada más voy a poner ese. Y voy a poner las transiciones. Recuerden, al iniciar mi pila vacía está en Z0, entonces lo que veo es Z0, entonces si estoy en Q0, llega una A en la cadena y estoy viendo Z0, tengo que recordar que voy a poner a la deuda, está en el futuro, la tengo que pagar, entonces la pongo a deuda. Va a ser un caso similar para las Bs, cuando esté en la pila vacía. Ahora quédense cuenta, el símbolo de la pila que escojo sirve para señalar el tipo de deuda que tengo. En este caso, vamos a ver más automotrices de pilas que no necesariamente siguen esto. Entonces, ¿qué pasa si tengo una A y... si aparece una A y ya debo una A, entonces voy a recordar que ahora debo dos A consecutivas. Si debo una A, pero debía yo... si viene una A, pero debía yo una B, entonces tengo... ahora lo que sé es que debo una A, pero antes debía yo una B, entonces sigo guardando esa información. Nada más agrego esta nueva. Esta nueva A es la que debo, que debo porque vi esta. Ahora, nos faltan los casos de B, si viene una B y debo una B, pues ahora voy a deber dos Bs. Si viene una B y debo una A, pues ahora voy a deber una B, pero después de deber una A. Entonces estos son los casos en el que se está debe yendo A, en que se está acumulando la deuda. Vamos a ver qué pasa. Como les decía, si viene la primera A, todavía no sé si esa es la mitad, entonces como no sé si es la mitad, tengo que ver, podría adivinar, tratar de adivinar y decir, ya estoy en la mitad, avanzo a la siguiente parte. Entonces para hacer, para tratar de adivinar si ya estoy a la mitad, vamos a usar una transición Epsilon con deuda de A. ¿Sí? Entonces estoy tratando de adivinar, ya estoy en la mitad, debo A, no toco la A, dejo la misma deuda, porque no estoy consumiendo ninguno, entonces me paso a este otro estado. Este otro estado es el que se va a encargar de pagar las A, y Bs que yo acumule de este lado. Lo mismo voy a hacer para Bs, y finalmente también lo puedo hacer si no viene ninguna cadena, entonces si viene vacía la cadena, o si es la cadena Epsilon, entonces voy a estar de este lado. Ahora, lo que sigue es pagar, pagar exactamente las A's que acumule aquí, y las Bs que acumule aquí. Entonces vamos a hacer eso, si viene una A y debo una A, voy a pagar esa A, entonces para pagarla necesito eliminar, acuérdense, en este se trataba de acumular, ahora en este se trata de quitar, entonces lo que está en la pila lo quito. Si viene una B, y de B y una B, pues la quito. Ahora, ¿qué es lo que no debo hacer? Lo que no debo hacer es el caso de, si viene una A y debo una B, tratar de pagar la A con la B, esto está mal, porque es exactamente lo que no quiero. De este lado quiero controlar que vengan exactamente en el orden en reversa que las vi de este lado, entonces las voy a ir eliminando, entonces por eso no quiero hacer esta parte, no es necesario hacer esta parte. Entonces aquí voy a estar pagando hasta que llegue la siguiente, hasta que se acabe la cadena. Una vez que se acabe la cadena, lo único que tengo que checar es que esté vacía para aceptarla en el lenguaje, y de esa forma llego al estado Q2. Entonces se dan cuenta, funciona muy bien, aquí es donde vemos el orden, vemos que este estado se encarga de la primera parte de la cadena, este estado se encarga de la segunda parte, la que está en reversa, y a este estado nos encarga de verificar. Entonces está cumpliendo primera parte, segunda parte, verificación. Primera parte mete a deuda, segunda parte paga, y tercera parte nada más verifica y llega al estado final. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba con una cadena, vamos a ver la cadena A, B, B, A, entonces debería ser aceptada, entonces vamos a comenzar en Q0, si estoy en Q0 y llega la A, entonces lo que va a hacer es que va a irse por esta transición, y lo que hace esta transición es que agrega una A aquí. Ahora, vuelvo a caer en Q0 y entonces tengo dos opciones, tengo la opción de conseguir metiendo a deuda o tengo la opción de meterme y tratar de adivinar que ya es la mitad de la siguiente cadena. Por supuesto, si sea de este lado, va a poder pagar, no va a poder pagar nada, ah, bueno, sí, no, porque viene una B, entonces viene una B y no va a poderla pagar porque tengo en la pila una A, entonces este camino se muere rápido, y entonces el camino correcto es seguir poniendo en deuda. Entonces ahora estoy en Q0, estoy viendo una B, entonces, pero ya tengo una A en deuda, entonces viene una B, tengo una A en deuda, entonces ahora lo que hago es reemplazar esta A por una BA, entonces al final lo que estoy haciendo es un push de esta B. Entonces como pueden ver, tengo BA en la pila y regreso al mismo estado. Ahora estoy viendo la segunda B, otra vez va a tratar de adivinar que ya es la mitad, en este caso es correcto que ya es la mitad, entonces va a poder venir acá, va a poder pagar la B que está viendo ahora, la va a poder pagar con la B que quedó en la pila. Entonces lo que le dice es que la elimine, la elimina y avanzamos a la siguiente A, pero sigo en el mismo estado. Luego viene una A que va a poder apagar con la A, recuerden que esta la eliminó, entonces ahora me quedó una A, entonces se elimina y queda Z0. Ya no quedo viendo nada, a lo mejor una Epsilon aquí, con esa Epsilon brinco acá, mi pila vacía está vacía y llego hasta acá y se acepta la cadena. ¿Sí? Una cadena que no se debería aceptar debería ser esta, por ejemplo, ¿tú se acuerdan? Habíamos visto A, A, B, en nuestra pila debería haber algo como B, A, Z0, olvídense de esta parte, y lo que va a pasar ahí es que ahora estoy viendo la B, A, la metió esta A, B, entonces ahora estoy viendo esta A y ahora voy a tratar de apagar esa B con esa A y no corresponde. Por eso es muy importante que la segunda parte de la cadena venga en el orden exacto pero contrario. Entonces esta se rechaza. Ahora vamos a ver la segunda parte de este ejercicio. La segunda parte de este ejercicio consistía... La segunda parte de este ejercicio es otra vez el palíndrome pero ahora tengo este símbolo. Este símbolo está exactamente a la mitad. Por lo tanto ya no tengo que estar adivinando, mi automata no tiene que estar adivinando. Ya está en la mitad, no está en la mitad, este signo le va a indicar que está exactamente a la mitad. Entonces podemos repetir la misma estructura. Voy a tener un Q0, un Q1 y un Q2. Otra vez, el hecho de que esté en orden, primero venga la primera mitad y en segundo lugar venga la segunda mitad implica que tenga yo un estado que se encargue de la primera mitad y un estado que se encargue de la segunda mitad. Voy a tener estas transiciones. Si viene una A y está la pila vacía, ahora voy a meter una A de B. Si viene una B y tengo la pila vacía, meto una B a la pila. Si tengo una A y de B y una A, meto una A a la pila. Si viene una A y de B y una B, meto una A perdón, meto una A pero sigo debiendo la B que debía antes. Y para el caso de las B es muy similar. Si viene una B y debo una B, pues ahora voy a deber dos Bs. Si veo una B y de B y una A, pues ahora voy a deber una B pero sigo recordando que debo la primera A. ¿Sí? Ahora, esta transición que se nos llevó, llenó de Epsilon en la primera, en la segunda parte va a ser directamente una C. Si viene una C y hay una A pues dejo la deuda, ¿no? No toco, nada más me está sirviendo para brincar. Si viene una C y debo una B pasa lo mismo, ¿sí? Pero también se puede dar el caso de Z0. Si viene una C pero no debía nada porque no viene nada antes de la C, pues paso con Z0. Ahora, de este lado voy a tener los pagos que quedan idénticos. Tengo una A, viene una A y debo una A, entonces la elimino, debo una B, viene una B, debo una B, la elimino. Tienen que venir exactamente en el mismo orden para que pueda yo consumirla a este lado, que es donde se cumple la parte del palillo. Y finalmente, cuando queda vacía, es que puedo llegar al estado final. ¿Sí? Otra vez la podemos probar con una cadena, por ejemplo, volvemos a probar la misma, nada más que ahora voy a venir con la marca C y ahora viene B, B, A, ¿no? Tengo aquí. Entonces, esta debería ser aceptada. Estoy en el primer estado, llega la A, entonces, estoy con Z0, recordemos que aquí va a haber Z0, entonces, viene Z0, viene, viene una A, viene la primera A, estoy viendo Z0, entonces me pide que agregue yo una A y regreso a este. Ahora no hay chance de adivinar porque no viene como Epsilon, entonces sigo procediendo, viene una B y debo una A, viene una B, debo una A, entonces me pide reemplazar esta A por la B, que es equivalente a hacer un push de una B. Y ahora sí, veo a C, entonces C, lo que me va a decir, C, si debo es una B, deja esa B intacta, pero ya estás en el estado 2, donde se van a hacer los pagos, y ahora quedo viendo esta B, si viene una B y debo una B, puedo eliminarla, si viene, quedo viendo esta, si viene una A y debo una A, puedo eliminarla y llego a este estado donde está vacío y puedo proceder, entonces acepto la cadena. Ahora vamos a ver el tercer ejercicio, el tercer ejercicio es un poquito más complicado, déjenme lo identifico, es este, volvemos a hacer las preguntas, hay un orden, y resulta que sí, eso quiere decir que las partes de las cadenas van a estar asociadas a un estado, en este caso un estado se va a asociar a las B y otro estado se va a asociar a las A y muy probablemente haya uno que cheque si sí o si no. Y el otro es, están equilibradas, hay algo que se esté equilibrando, en este caso se están equilibrando las Bs con las As, entonces ese es el equilibrio que tenemos que alcanzar. Ahora, para este automata hay varias soluciones que se pueden obtener, entonces podemos pensar en qué estrategias podemos seguir. Entonces, se dan cuenta, este problema se puede reducir a B a la N A a la N si algo se encarga de la primera B. Si algo se encarga de la primera B, tenemos nuestro problema equivalente. Entonces, esa es una forma de solucionarlo. Otra forma de solucionarlo también es, a lo mejor, en lugar de que se encargue al principio, se encarga en medio. La última B le hacemos algo. Si se dan cuenta, todas estas Bs se tendrían que meter a deuda para poner a la N y esta B no tendríamos que cambiar la deuda. Esta B no mueve la deuda. Entonces, podríamos seguir esa estrategia. entonces, este es encargarse de la primera B. En este caso, la última B no hace nada. ¿Sí? y otra que podríamos hacer es pensar que tengo B a la N más 1, tengo A a la N y entonces, si todas estas se meten a deuda, voy a tener una B de más. Y entonces, aquí, podemos tener una A fantasma. Fantasma. Podemos pensar que esa A fantasma es en realidad una Epsilon que se va a encargar de consumir la última deuda de B. Podemos pensar que eso está haciendo. Entonces, veo todas las Bs, N más 1, veo todas las A's y tengo que hacer esta fantasma que es en realidad una Epsilon que va a encargarse de esa última deuda de la B. Entonces, veamos cómo quedan estas soluciones. Entonces, primero vamos a hacer esta, como la B se la podemos hacer, encargamos de la primera B. Entonces, vamos a hacer Q0, entonces, AQ1, entonces, lo que vamos a hacer es, si veo una B y la pila está tengo una B y la pila está vacía, la voy a dejar vacía. Quiere decir que la primera B no añade nada a la deuda. ¿Sí? Entonces, ya tengo una B que no añadió nada a la deuda. Entonces, aquí lo que voy a poner son todas las deudas de las Bs. Entonces, B, Z0, como no moví, la segunda B va a haber una pila vacía, entonces, la pongo, perdón, B, Z0, y si tengo una B y ya tenía una deuda de B, pues ahora tengo dos deudas de B, ¿no? Entonces, de esta forma voy acumulando todas las Bs y lo único que tengo que hacer es cuando comience a ver las As, comienzo a pagarlas. Entonces, si tengo una A y anoté una deuda, la puedo borrar. Y por cada A que vea, por cada A que vea, eh, tengo, y tengo una deuda, la tengo que eliminar. Finalmente, hago la, la chequeo que todo esté bien, entonces checo que Epsilon, eh, bueno, checo que ya no haya nada en la pila, entonces la dejo igual y llego al estado final. ¿Sí? Si lo alcanzan a ver, entonces la primera B se encargó aquí, toda la deuda de las Bs y la, todas las deudas. Aquí muy importante, como teníamos este orden y decidimos que primero iba la B, la primera B que no modificaba, entonces nos quedó, eh, cuatro estados. Este estado se encarga de la primera B, este se encarga de las deudas de B, este se encarga de las de, de pagar las Bs con As y este de checar. Por eso nos queda este orden, uno, dos, más bien, cero, uno, dos y tres de estados. Otra cosa interesante es que, eh, para anotar la deuda de B no necesitábamos usar B, pudimos haber usado A y con eso marcamos que teníamos que pagar A. Entonces nada más fue aquí, este, que se tomó la decisión primera de usar B, pero pude haber usado otro símbolo y debería funcionar también. Ahora veamos cómo queda la segunda solución. La segunda solución es, esta B de en medio, eh, tratar de, este, sacar provecho, eh, para, eh, para no agregarla a la deuda. Entonces, eh, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tener un Q0, este, y aquí voy a meter las deudas normales. B, si, B, si viene la pila vacía, pues meto mi primera deuda. B, y si ya tengo otra deuda de B, pues acumula mi deudas de B, ¿sí? No olvido que tenía yo una deuda, acumulo las deudas. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a, voy a hacer esto más largo, entonces, lo que vamos a hacer es que con B, con la última B, ¿sí? Voy a tratar de, voy a, voy a dejar la deuda como está. Entonces, para la última B de las secuencias de B, eh, si, eh, si tengo una deuda de B, voy a dejar la deuda, eh, intacta. Entonces esta B no suma el más uno, pero sí la necesitamos para poder llegar a pagar la SAS. Ahora, tenemos que checar el caso donde nada más venga una B, entonces eso implica que la pila viene vacía, entonces agregamos este caso y listo. Ya estoy en Q1, que es donde voy a pagar mis SAS. Mis SAS se van a pagar por cada A deuda que tenga. Entonces, este, por cada B deuda que tenga, ¿no? Entonces es este, que es exactamente esta transición, pago todas mis Bs y lo único que tengo que hacer es checar, checar, este, para llegar al estado final, checar que ya se vació la pila vacía, que ya quedó la pila vacía. Entonces, esta es la secuencia. Meto deuda todas, la última de estas Bs va a brincar hacia este lado. Ahora hay que notar que el autómata no sabe cuál es la última, entonces va a estar tratando de adivinar si ya es la última. Y la, esa adivinanza va a ser correcta cuando venga una A seguida. Mientras, va a estar tratando de meter a deuda o va a estar tratando de brincar para adivinar que ya la siguiente es una A. En esa adivinanza no agrega deuda nada, deja la pila intacta, entonces por eso tengo el Bs, el número de Bs que tenga yo aquí, más una, aquí, que no aumenta y lo que voy a pagar son las Bs que metí en deuda. Como no metí esta deuda, nada, voy a pagar las que metí de este lado y de esa forma llegó a este estado. Ahora, finalmente, vamos a ver la última solución. La última solución lo que implica es crear esta A fantasma. Entonces, la primera parte va a ser muy similar a la que teníamos. Entonces, a ver, entonces tenemos B de Z a 0, voy a agregar mi deuda, voy a agregar mi deuda, si tengo una B, voy a acumular mi deuda de B. Y ahora lo que voy a hacer es inmediatamente con una A, este, si tengo una deuda, voy a comenzar a pagarlas, ¿sí? Y este estado, el estado Q1, es exactamente lo que va a hacer. Va a estar pagando todas las Bs con A, todas las deudas de B las está pagando con A. Ahora, aquí viene la parte esencial. Lo que quiero hacer es que la última B que tengo en deuda, la última, como aquí las metí todas, hay una B que no voy a poder pagar, entonces esa la tengo que quitar sin nada. Entonces voy a usar Epsilon, por eso se vuelve fantasma, porque la A fantasma es como si fuera una A, pero como es una A fantasma, la voy a usar con Epsilon. Luego voy a requerir que haya una B en la pila y la voy a eliminar. Por supuesto, esto agrega ambigüedad, porque en cualquier momento podría eliminar la B, entonces va a estar tratando de eliminar si esta B es la que necesita eliminar. Para estar seguros que esta es la B que se necesita eliminar, lo que tenemos que checar es que exactamente después de eliminar esa B, no haya nada en la pila y eso lo sabemos checar de esta forma. Entonces se dan cuenta es, pago la B, la elimino y inmediatamente la pila tiene que estar vaciada. Entonces cada vez que trate de eliminar esta es la última B y no sea cierto, lo que va a pasar es que ya no va a poder continuar por este camino y va a tener que irse por este camino. De esa forma se va a resolver. Y de esa forma llegó al estado Q2. Entonces en este ejercicio de PISO tenemos tres soluciones posibles. Una suponiendo la B primer al principio, otra suponiendo la B en medio que se convierte en este y otra suponiendo una fantasma que ayuda a apagarla. Vamos a hacer una prueba pequeña. Vamos a tratar de hacer BB-A en todos los autómatas. Entonces vamos a iniciar con Z0, Z0, Z0. Entonces ¿qué pasa en el primero? Estoy en el primero y estoy en Q0 veo voy a poner las tres cadenas para que sea claro. Veo una B y estoy viendo Z0 y entonces puedo brincar sin modificar la pila y me posiciono en Q1. En el caso del segundo automata tengo B Z0 entonces tengo que ir por acá y tengo que poner una B a deuda si lo alcanzan a ver. Y ahora tengo estoy en el tercero veo la primera B estoy con Z0 en mi pila igual meto una B a la pila como deuda. Entonces ahora vamos a la segunda B la segunda B este automata está pidiendo está viendo B y Z0 entonces con la segunda B lo que va a hacer es meter una B a la pila. Ya se emparejó con las siguientes. Ahora en este caso como sabemos que ya es la última pila antes de la A vamos a tomar esta ruta entonces tengo Q0 veo la B estoy viendo esta B entonces no le hago nada pero ya llegué a Q1 en este caso. Acuérdense que en este también estoy en Q1 entonces estoy en estos dos en estos dos estados. Entonces estos dos se emparejaron ahora vamos a ver el tercero recuérdense que estaba ya en Q0 estoy viendo una B y tengo una B en la pila entonces voy a tomar esta transición y se va a volver B y este voy a consumir esto, ¿no? Ahora voy a ver como ya voy a regresar al primero como ya consumí estoy en Q1 como ya consumí acuérdense aquí me quedé en Q0 como ya consumí esta A voy a ahora más bien voy a consumir esta A entonces estoy viendo esta A y estoy en Q0 entonces lo que tengo que hacer es transicionar a Q2 ¿sí? pero me está diciendo elimina esto B entonces ya estoy empezando a apagar ya estoy empezando a este apagar ya eliminé y es claro que después de eliminar esta puedo alcanzar el Q2 a Q3 debería ser perdón Q3 debería ser este y llego a este final y la cadena es aceptada veamos que pasa aquí recuerden que estaba yo en Q1 en Q1 me dice si ves una A y tienes una tienes una deuda de una B pues quita la B quito la B llego a este estado y puedo acceder a este que es el estado final porque ya mi pila quedó vacía entonces llego hasta acá y acepto la pila ahora vamos a ver este caso acuérdense que en este seguía yo en Q0 pero estoy viendo una una esta con una B esta A con una B elimino esta B y llego a este a este lado pero ya no tengo nada en la cadena puedo ver un Epsilon un Epsilon dice si puedes avanzar con Epsilon si ves una B estoy viendo una B porque quité una de las B pero me quedó otra entonces elimino esta B que es lo que me pide y ahora para transicionar al estado final me pide que ya esté yo en la pila vacía que es exactamente lo que ocurre entonces también la acepto se dan cuenta los tres autómatas aceptan el la cadena que pusimos como ejemplo ahora vamos a resolver el ejercicio 4 el ejercicio 4 lo que nos pide es este lenguaje donde el número de A y el número de B es igual al número de C entonces volvemos a hacer nuestras preguntas está ordenado en este caso no hay orden porque no nos establecen que viene primero si las A o las B o las B o las C entonces necesitamos considerar todos esos casos y la otra cosa la otra pregunta importante es si hay equilibrio hay equilibrio si hay equilibrio el número de C tiene que ser igual al número de A o B entonces aquí se pone interesante porque tengo que decidir que debo entonces que pasa si veo primero una A lo que voy a deber es en el futuro en el futuro lo que debo es una C entonces pero lo mismo si viene una B primero en el futuro debo una C entonces no importa si veo A o si veo B si las veo primero debo una C ahora ¿qué pasa si veo una C? si debo una C en el futuro debo una A o una B ahora como estas son son A o B o sea no voy a poder marcar mi deuda como A o B porque necesito no me va a importar si la pago con una A o con una B esta deuda la puedo representar no con A o con B sino la voy a representar con otro símbolo en este caso voy a escoger X X va a decir va a significar debo una A o debo una B en realidad puedo elegir los elementos que sean ahora otra observación muy importante es que esto es al inicio pero al inicio está la condición de que la pila está vacía entonces en realidad cada vez que esté la pila vacía es que voy a poder cambiar la deuda ¿si? por ejemplo si viene una si vienen dos A sé que voy a tener que pagar con dos C una vez que ya paguen las dos C se va voy a ver el símbolo vacío y si viene una tercera C voy a aumentar la deuda pero ahora de tipo A o B lo que voy a deber va a ser de A o B ahorita en los ejemplos se va a ver un poco esto más claro entonces el hecho de que no esté ordenado lo que va a hacer es que todo se va a concentrar en un solo estado toda la información va a estar concentrada en un solo estado a ver se movió la cámara ahí ahora ahí regreso todavía un poquito más ahí está mejor entonces ¿qué es lo que necesitamos hacer? lo que necesitamos hacer es dibujar empezar con las con las deudas y los casos bases entonces como les decía si viene una A y está la pila vacía quiere decir que en el futuro voy a tener que pagar una C si viene una B y la pila está vacía en el futuro tengo que pagar una C ahora supongamos que viene la C y me indica que tengo que pagar la comuna C entonces la elimino aquí me están faltando estos y tengo que hacer los acumulados de estos entonces si viene una A y debo una C pues voy estoy acumulando deudas de C en el futuro entonces voy a dividir dos C el mismo caso para la C ok ahora de este lado aquí abajo voy a tratar con la C si viene una C y está vacío entonces voy a deber tanto una A como una B en el futuro ¿sí? ahora si debo si viene una C y ya tengo una deuda de A subes entonces en el futuro entonces ahora voy a tener doble de esa deuda y aquí con eso estoy acumulando ahora lo único que falta son las transiciones que pagan entonces en este en este lado ah no de este lado ya lo tenemos entonces aquí lo único que falta es el caso de si debo si viene una A y tenía una deuda de A que estaba así en el futuro pero ya está ocurriendo entonces la pago si viene una B y era una de las deudas la pago entonces estas agregan a la deuda y acumulan y esta esta paga esta agrega la deuda y paga ahora lo interesante es que cuando pagué ya pagué toda mi deuda voy a ver Z0 y me da chance de comenzar a deber C si veo A o B o comenzar a deber A o B si veo una C y con eso paga y ahora lo que voy a tener aquí es en el estado Q1 que va a ser mi final voy a nada más tengo que checar que la pila esté vacía y si es así llegó al estado final entonces como se dan cuenta este automata todo lo concentró en un estado y estos estados la codificación de estos estados están diciendo algo sobre el estado más bien la codificación de la pila están diciendo algo sobre el estado si en la pila hay una C quiere decir que en el futuro tengo que ver una C y que estoy debiendo Cs en el futuro si veo una X es que estoy debiendo A o B en el futuro entonces parte de la información la puedo mandar a las este a las codificaciones en la pila eso es muy interesante de este ejercicio vamos a hacer una prueba con con la cadena A C C B entonces se dan cuenta tengo A entonces debo ver una C al futuro veo aquí la C luego ya que se vació ahora tengo una C debo una B en el futuro una A o una B que es exactamente lo que pasa entonces esta debería ser aceptada chequemos entonces supongamos la pila vacía Z0 entonces si veo A y Z0 se va a ir por acá y va a agregar que debo una C en el futuro entonces ahora tengo C y estoy viendo una C es este caso C y estoy viendo una C la puedo pagar la elimino y ahora estoy viendo Z0 quiere decir que puedo ahora pasarme a tener otro tipo de deudas que es exactamente lo que pasa porque ahora tengo C y Z0 C y Z0 va a agregar una X ¿si? la X va a decirle que en el futuro debo ver una A o una B sigo en el mismo estado y que es lo que viene viene una B viene una B que con una X en la pila me pide que la elimine y queda en el mismo entonces esa B que me señalaba que tenía que ver en el futuro B o A la vi como una B y ahora mi pila está vacía ya se acabó la cadena puedo brincar llego al estado y acepto la cadena esa es la solución a este este es uno de los autómatas más difíciles porque todo se concentra en este estado ahora vamos a ver el último de los ejercicios que también es un poco complicado aquí lo que nos están pidiendo es un autómata que donde la multiplicación de las partes de A y partes de B sea un múltiplo de 3 entonces hay orden hay orden si entonces si si hay orden quiere decir que un estado se va a encargar de una parte del orden y otro de otra parte entonces voy a necesitar al menos dos estados la otra pregunta que hay que resolver es hay equilibrio y en este caso si hay equilibrio pero está de una forma interesante porque lo que quieren es que sea múltiplo de 3 entonces necesito por cada A este necesito ir contando cuántas A tengo y irlas después irlas asociarlas con el número de B entonces esto si se dan cuenta lo podemos resolver con un con un autómata codificando cuántas A tendríamos si se acuerdan para codificar 3 A necesito 3 estados entonces voy a poner esos 3 estados entonces Q0 Q1 y Q2 entonces si veo una A voy a voy a deber sé que tengo una A si veo una segunda A sé que tengo dos A y si veo una A sé que es múltiplo de 3 entonces puedo hacer eso ¿sí? y por otro lado puedo poner las P las voy a poner de este lado de esta forma entonces Q0 Q1 Q2 Q2 ahora esto nos voy a poner prima 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 para saber entonces este sería final este sería final o no perdón este tendría que ser final entonces ¿qué pasa? entonces tengo una A sé que llevo una A pero viene una B entonces ¿qué pasa si viene la B? entonces ahora tengo un múltiplo de 2 entonces podría yo viajar directamente a esta con una B ¿sí? ahora si tengo dos viajo aquí y si tengo cero y llega una viajo aquí con la B y ya estando aquí puedo seguir el orden normal de este triangulito ¿sí? y mientras esté yo en este estado o esté en este estado tengo número par de la suma de A si ves es número par ahora ¿qué pueden ver aquí? que esto no es un automata de pila esto es un automata este finito entonces para hacer el automata de pila pues tenemos que poner atención a la pila pero la puedo volver todo en Z0 entonces me quedo en Z0 todo el tiempo ¿sí? entonces en todos lados no muevo a la pila la dejo en Z0 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 ¿sí? no muevo la pila nada más importa en donde esté posicionado ahora ahora vamos a ver un poquito qué pasa ahora cómo lo podemos resolver con un automata netamente este de pila usando la pila ¿no? aquí no usamos la pila ahora una solución usando la pila entonces como si se recuerdan en la pila podemos guardar información de el proceso o sea información del estado como del estado en el que estamos entonces lo que vamos a hacer es tratar de guardar cuántos elementos tenemos en la pila entonces voy a comenzar con Q0 entonces si viene una A y estoy con cero elementos en la pila lo que va a pasar es que ahora voy a deber un elemento en la pila ¿sí? voy a decir ya vi una A y lo marco con este símbolo 1 que significa 1 una A ya vi una A entonces si viene una A y ya había visto una A entonces que se marca con este símbolo entonces quiere decir que ahora vi dos A y reemplazo ese 1 por ese no acumulo sino reemplazo este por este entonces estoy cambiando el significado de la pila directamente antes decía yo ya había visto una A ahora estoy diciendo ya vi dos A ahora si viene una A y ya había visto dos A entonces quiere decir que ya estoy viendo un múltiplo de A ¿sí? y entonces quiere decir que puedo regresar a la pila vacía entonces voy a codificar la pila vacía como que ya vi los elementos este como que ya vi número múltiplo de 3 en la pila ¿de acuerdo? entonces de esta forma tengo la codificación la codificación en lugar de tener 3 estados tengo 3 símbolos en mi pila Z0 1 y 2 y de esa forma sé cuántas pilas he visto hasta ese momento ahora ¿qué va a pasar cuando vea yo la B? entonces cuando vea yo la B este es el Q1 perdón entonces si viene si viene una B y ya había visto una A quiere decir que ahora debo aumentar mi cuenta a 2 ¿sí? esta B son 2 para que la suma de A y B sea múltiplo entonces sigo haciendo mi suma de A si veo una B y había yo visto 2 primero de A y luego B entonces ahora esa la reemplazo y me regreso a múltiplo de 3 esta se convierte en el múltiplo de 3 y por supuesto me falta el primer caso de si no había visto si ya había visto múltiplo de 3 entonces B con Z0 y marco que ya vi algo que es múltiplo una cosa que le hace múltiplo de 3 entonces ya estoy en este lado y ahora lo único que tengo que hacer es hacer estas sumas de forma este no en esta no para llegar a Q0 sino dentro de Q0 y es exactamente las mismas transiciones si ya es múltiplo de 0 y veo una B quiere decir que tengo algo que es 1 en múltiplo de 0 aquí me faltó Z0 Z0 y aquí si veo una B y era algo 1 ya había visto una cosa una cosa de A sobre entonces le lo lo cambio por 2 y si era un múltiplo de 2 entonces lo reemplazo por este lo elimina y nada más voy a brincar aquí siempre y cuando la pila esté vacía y el único caso que me falta es cuando no veo A porque ah no de hecho aquí aquí pasa si no veo A puedo ir directamente usando esta transición voy a ver B ah entonces lo único que faltaría es cuando no veo ni A o B que también debería aceptarlo entonces eso se arregla con Z0 si no veo nada puedo pasar a este estado con la pila vacía y después voy a poder alcanzar mi estado Q2 vamos a hacer la prueba de este automata entonces con la cadena A B B entonces recuerden mi pila comienza vacía entonces veo una A y la pila está vacía lo que me pide es usar esta transición que me pide agregar 1 entonces lo que está codificando la pila es que ya vi una A ¿sí? ahora me paso a ver esta B esta B ve 1 tengo estoy viendo B aquí y estoy viendo 1 en la pila me dice reemplaza ese 1 por un 2 entonces me queda 2 quiere decir que ya vi dos cosas que es exactamente la cuenta que tengo una A y una B hacen 2 de los símbolos pero ya estoy en este estado y ahora veo esta B y lo que me dice esta B es si ves una B y ves un 2 en la pila elimina ese 2 entonces quedo viendo el Z0 y quedo viendo la Epsilon entonces Epsilon con Z0 llegó al final y acepto la cadena entonces este es el automata para resolver este problema muchas gracias por su atención cualquier duda la pueden subir a la plataforma que es siguiente la